hola amigos bienvenidos a mi canal entramos a la experiencia de school of sport para ganar la vincha tenemos que jugar cinco partidas de béisbol vamos a jugar elegimos el mapa béisbol simbialeita te toca jugar con jugadores del server nos acercamos a cualquier plataforma tenemos varias opciones elegir jugar solo o con varios pero siempre con jugadores del server podemos parar la flecha en el multiplicador que queramos haciendo clic no importa el puntaje es solo terminar las partidas precisamos terminar cinco partidas para ganar la vincha te puede tocar lanzar la pelota o atajar la pelota se van a dar cuenta que cambia la partida porque tenemos que volver a elegir la plataforma cuando finalizan la última partida les da el emblema esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau 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 chau